De Reinaldo Arenas, El mundo alucinante, una fabulosa novela, un fragmento del capítulo 24 de la prisión de los toribios en el encadenamiento del fraile. Escortado por una cuadrilla de soldados iba el fraile dentro del calecín. El sol pulverizaba las piedras y de vez en cuando se oían los aullidos de un soldado que reventaba. Así atravesaron las dos castillas donde prepararon una sopa con huesos milenarios. Luego cruzaron sobre campos de nieve que a sus pasos se iba derritiendo. Atravesaron toda Sevilla y llegaron a la prisión de los toribios. Es un condenado a perpetuidad, dijo el alguacil. Y el fraile subió a la última celda de la prisión. Y allí empezaron a encadenarlo. Del cuello le amarraron una cadena gruesa, la cadena madre y el central, que le daba dos vueltas a la cintura. Le amarraba los pies y volvía a rematar en el mismo sitio del cuello. Esta cadena pasaba a su vez por dos puntales de hierro que escoltaban al fraile en forma de guardacantones. Y estos puntales se adherían a un barrote que se sembraba en el suelo. De modo que el fraile tenía que permanecer acostado sin poderse levantar nunca. Otra cadena, de menos grosor, se ataba a la cadena central por la cintura del fraile. Le daba muchas vueltas y luego salía en línea recta rumbo a la cabeza, donde le volteaba la frente con una diadema. Y bajaba hasta los pies, rodeándolos de acero. De modo que el fraile no podía mover la cabeza ni a un lado ni a otro. En el mismo sitio en que esta cadena le daba una vuelta a la frente, le ensartaron otra cadena que partía a todo lo largo del cuerpo e iba a enrollarse en sus rodillas. Le daba ocho vueltas a cada rodilla y luego volvía a salir rumbo a la nuca, a la cual rodeaba, no sin ceremonia, y volvía a bajar para rematar en la cintura del fraile, donde formaba un gran nudo, de modo que el fraile no podía mover las rodillas y su respiración tenía que ser breve, pues las paredes del estómago estaban amuralladas. Era de estas murallas de donde partían diez cadenas del mismo grosor, bastante finas, pero muy fuertes. La primera red de cadenas iba a enrollarse en la nariz del fraile. Le daba tres puertas a esta, que por ser bastante larga permitía ese amarre, y luego salía rumbo a una de las orejas, la traspasaba con un arete, le daba diez vueltas, aunque tal vez fueran más, ya que los carceleros casi no sabían contar. Y partía rumbo a la otra oreja, la cual bordeaba nueve veces, según dicen, y de allí salía a bordear dos de los colmillos del fraile, se intercalaba entre todos los dientes, aprisionaba la lengua por siete partes distintas y remataba en la campanilla, en la cual hacía un nudo. De modo que el fraile no podía hablar, ni tampoco respirar por la nariz. Tampoco, desde luego, podía oler.